¡Purísima de Guatachín, Tarohamba, Ángel y Las Negritas en Lusca! ¡Maristán en su lugar! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Ven! ¡Vamos, Huertas! ¡Eso! ¡Eso! ¡Los elegantes guancas! ¡Vamos, Huertas! ¡Vamos, Huertas! ¡Arriba, Huertas! ¡Arriba, Huertas! ¡Arriba, Huertas! ¡Arriba, Huertas! ¡Arriba, Huertas! ¡Eso! ¡Vamos, negras! ¡Eso! ¡Vamos, negras! ¡Leguitas de musa! ¡Leguitas de musa! ¡Leguitas de musa! ¡Leguitas de musa! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, negras! ¡Aunque no te escuchen! ¡Zapateo, por favor! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!